Pues ahora aquí, aquí sí, ahora estamos aquí, Silent Hill, Other Side of Life, por fin, 2 de la mañana, 15 minutos, empezamos ahora en el canal que está en la descripción, ya lo sabéis, Alex Baruch, Ciencia y Tecnología, nos hacemos los directos, chicos, por fin, es viernes noche, nos vemos ahora, en el canal, ahí estamos, chao, hasta ahora. Gracias por ver el video.